Un poco la urgencia estaba dada por todos los cambios de precios que se vienen dando y bueno, decidimos tomar el compromiso a pesar de que todavía nos queda la finalización de la cena de gala, que es también un evento para recaudar fondos para esto decidimos arrancar con lo que ya teníamos y empezar a construir así que sí, ya se avanzó bastante, justamente en el día de hoy me comentaron que ya se terminó de poner parte de los pisos y demás, va bastante rápido y bueno, también empezamos a pedir los presupuestos para lo que es el equipamiento que también es un tema importante, digamos ¿Dónde está ubicado específicamente este centro? Está dentro del hospital, obviamente dentro del hospital de niños Galacia y está ubicado en el sector donde se tratan los niños oncológicos que es una extensión de cuidados especiales, del sector de cuidados especiales es en el primer piso, bueno, es un lugar que se encontró, digamos que la gente del hospital el hospital encontró adecuado, digamos, para extender, digamos, es como que se extiende digamos el pabellón unos metros más y queda a la derecha va a quedar el hospital día y del lado de enfrente quedan los consultorios, van a ser consultorios médicos de esa manera recuperamos una habitación que se está usando hoy para consultorios y demás y después seguimos con la sala de juegos que está en la parte interna, digamos, del pabellón sistema de construcción en seco, así que va muy rápido obviamente todo va dependiendo de los flujos de fondo, digamos, que se van teniendo pero hasta ahora se va avanzando bien ahora viene toda la parte de terminación de la obra y el equipamiento que, bueno, es bastante caro, costoso, ¿no? En cuanto a la cena de gala, ¿cuándo se va a estar realizando? ¿Y si hay posibilidad todavía de colaborar? Sí, claro, bueno, justamente estamos, digamos, a los expectantes de este evento es nuestro evento de los 10 años, este año estamos cumpliendo los 10 años es el viernes 26 de octubre, sí, obviamente se puede comprar porque es un evento, no va a ser como la cena de gala que tiene ubicaciones fijas, digamos, sino que es un evento donde puede ingresar mayor cantidad de gente el motivo es para colaborar para la finalización de este sector así que, bueno, esperamos, hasta el 26 de octubre va a haber tiempo para comprar las tarjetas, ¿no? ¿Se pueden acercar allí a la fundación? Sí, sí, lo pueden hacer en la fundación lo pueden hacer a través también de la página web pagar con tarjeta de crédito o sea, tienen todas las facilidades para poder acceder a la tarjeta